Tu mani llávate, si ni llávate, balaba llávate, llávate mami Jose Entre usbaza, habipari, wa abe mana mana Ni anu habipari, ngon ni anu habipari Selakani te proti pa me jotea Ni anu habipari, ngon ni anu habipari Se la qualité, wish i bali nyo te A be mana mana, de rose A be piri herche, de rose Se la qualité, de rose A be mana mana, de rose A be piri herche, de rose Se la qualité, de rose Netanabaja fereola, de rose Se la qualité, de rose Se la qualité, de rose Tien loupafe, mousson loupafe, de rose Se la loupafe, mo tien loupa do, mousson loupa do, de rose Se la loupa do, nyo gante, ngon gomanda Tien loupa do, nyo gants je, de rose Tien loupa do, nyo gantin, ngon gantin, Tien loupa do, mousson loupa do, doston loupa do, mousson ste A be mana mana, de rose A be mana mana, de rose Este es la calidad de Greos Este es la calidad de Greos Néstor a Senegal, Néstor a Côte d'Ivoire Néstor a Malibala, Néstor a Greos Vida la Africa, West Africa Néstor a Germany, Coambo Agora tiene para un mar, beco deus Deus Deus, en el chibata Deus, en el chibata Deus Néa do apipari Néa do apipari Se la calidad de Greos Y para venho de a Néa do apipari Néa do apipari Se la calidad de Greos Y para venho de a A bemana, mana Deus Hey, a bemana, mana Deus A bebiri erte Deus Este es la calidad de Greos A bemana, mana Deus A bebiri erte Deus Este es la calidad de Greos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!